bienvenidos esto es política límite hoy vamos a tener un este un invitado especial desde los ángeles california va a estar esta noche aquí esté conversando teniendo una pequeña plática básicamente de lo que ha pasado últimamente y este vamos a pasar con nuestro invitado de tal mismo alex blog 25 que básicamente un gran amigo y me da gusto tenerte aquí en el programa alex bienvenido hola mucho gusto hermano cómo estás política límite un gusto estar aquí en tu programa siempre invitar a todas las personas que pues si no están suscritos a este canal que se suscriban y pues siempre puedes dejar un buen like en este vídeo para que muchas personas conozcan el trabajo que se está llevando a cabo en esto y pues un gusto hermano aquí estamos para la que sea pues estamos aquí en tu programa así que pues démosle con una vez con toda aquí pues sobre el acontecer de nuestro país démosle mira primeramente un traído de comer para relajarnos porque ahorita viene algo como muy que no están como untando de tantas cosas ya nosotros no sé qué pasa claro claro dale con todo no te preocupes así que mira comencemos a toquemos qué pasó con lo de marcelo que por qué marcelo está haciendo a estar como te digo mandando estos estos este audios e inculpando youtubers por ejemplo en mi caso y en el tuyo que yo estoy seguro que yo bueno en lo personal quiero aclarar que yo no tengo nada que ver a mí nadie me paga no recibo dinero y pues él dice que tiene este como se dice pruebas me encantaría que las pusiera para que para que sea porque yo estoy 100% seguro que yo cero de eso y está cometiendo un grave error pero a ver tú dime cuál es la opinión que tienes sobre que tú también has salido en esos vídeos fíjate que bueno yo no iba a hablar de este tema pero pues ya que lo sacaste vos pues vamos a aclarar muchas cosas nuevamente en un vídeo así verdad fíjate que este señor yo vuelvo y lo repito yo desde que vi ese vídeo que puso mi pequeño fragmento de mi vídeo que eran dos segundos me vi en la obligación de contestarle a este señor una porque en el título que él utilizó en el twitter que puso pues iba prácticamente decía que eran youtubers y cuando hablas en youtubers la s es una parte bien fundamental en lo que cuando vos escribís en la literatura porque significa plural ese youtubers diferente hubiera sido que hubiera puesto el youtuber y ahí se hubiera designado diferente y otra cosa que como lo veo yo en ese vídeo pues no tiene nada de llamativo que implique a cualquier persona más porque aparentemente si yo estuviera en este caso si somos observadores prácticamente ese vídeo va tirado exclusivamente para felipe hasta pareciera que tuviera algo en contra de felipe ray tyson porque no se escucha más que la voz de felipe ray tyson el siguiente día me mandaron también un fragmento del otro vídeo que hizo el siguiente día y habló nada más de felipe ray tyson no habló más nada de nosotros entonces cuando ves este tipo de cosas entra en el problema de difamación y ese es un delito el problema está que él se siente protegido y como él dice ah si yo no si 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 es cierto yo sé que es un delito la difamación pero si yo lo estoy publicando es porque yo tengo los documentos adecuados y yo tengo pues claramente cómo defenderme y mostrar las pruebas o sea pero de mí aquí está y aquí estoy yo ya es un dios de dónde va a tener pruebas sobre mí y acordate él lo que no cuenta con la astucia es que cuando giras una demanda internacional no importa en el país que estés claro claro entonces cuando yo veo esto y digo me pongo a pensar que qué barbaridad y que qué chisme más barato y que esté ocupando este tipo de cosas para seguir seguir para subir su audiencia porque es lo que está buscando el señor no hay otra forma porque si te puedes dar cuenta yo mi ser yo lo que soy yo yo no me ando metiendo en chisme yo hago mi vídeo de lo que está aconteciendo en nuestro país y yo no me ando metiendo en problemas con nadie y anda ve cuántas viewers ando contando yo diariamente diariamente no ando menos de 100 mil vistas ahorita diariamente entonces si el cuánto está pegando en cada vídeo cuatro mil cinco mil vistas con más de trescientos mil suscriptores yo apenas con 50 mil entonces él está buscando esto estratégicamente nos está metiendo los inicios de marketing es que cuando quieres ganar popularidad tienes que meterte en lo máximo en problemas y es lo que está buscando él solo que esté involucrando demasiadas personas para el problema de él ya hay profe de que él él no entiende una cosa por ejemplo bueno tú estás en eeuu no yo igual acá cuando un cuando alguien digamos por ejemplo va a la corte y lo cachan en una sola mentira o sea el caso se lo tiran a la basura porque basta una sola mentira para que pierdas credibilidad y como tú dices en tu caso ahora en el millo yo te puedo asegurar 100% que marcelo jamás jamás podrá decir o no mira por el que leíme aquí está que le pagaron porque yo no recibo nada de nadie cero cero si entienden entonces incluso a veces ni monetizo los vídeos porque no lo necesito pero o sea la intención él de hacerle daño a las personas porque o sea según él trata de que uno pierda credibilidad de que uno está en contra del pueblo y si ves el vídeo que agarró pedacito mío yo de los primeros vídeos que hice lo que yo recalcaba más allí era porque él estaba ultrajando a una diputada estaba faltando el respeto y a mí me pareció tan bajero como no sé a menos si tú estás de acuerdo en eso pero yo pienso que las mujeres hay que respetarlo claro y cuando se trata de redes sociales hay que tener un poco de respeto si entienden entonces yo a eso me refería pero incluso yo a mí soy un poco como se dice retractor del gobierno pero él no revisa él sólo va agarrando lo que cree que le va a servir y lo suelta y como tú dices no se mide porque lo podemos demandar si entienden se puede pero qué opinas tú sobre eso mira él sabe el problema que se está montando y es el problema que él quiere tapar el sol con un dedo mira ese yo lo que tiene el resentimiento político y yo no lo voy a negar en ningún momento que eso es y sabes por qué porque si te das cuenta de algo bien importante que yo veo que él ha agarrado más que todo con Felipe Roy Tyson es que Felipe tiene mucho contacto con los diputados no lo vamos a negar nadie lo va a negar ahí está el canal de él que él cuando Felipe quiere tener un invitado tiene un diputado cuando él guste y Felipe y el señor Marcelo Larín no tiene eso pero por qué porque él perdió ese contacto con estas personas por su personalidad por vendepatria lo voy a lo como lo decimos a lo buen salvadoreño no lo voy a decir me vendepatria porque por echar mentiras a que a veces cuando se inventó el vídeo de Marcela Pineda no te acordás en un editado que lo vimos que estos opositores lo habían editado y él lo puso y se rió de la diputada y yo tengo algo bien concreto una cosa es criticar y otra cosa es burlarse de una mujer claro yo ayer incluso así ya bueno hace días van a ver este vídeo por ahí si hay uno de este pues de este señor eh Julio profe Julio que llaman en el programa de Álvaro Méndez trataron mal a Betty Arana yo no es que porque sea Betty Arana sino que yo tengo el debido cuidado de no ofender a ninguna mujer porque las mujeres se merecen todo el respeto yo tengo hija tengo madre tengo primas tengo tías y nunca me gustaría que traten mal a una mujer y Marcelo Larín lo hizo en su momento entonces Marcelo Larín cuando retomemos el punto es que él está como molesto está como enojado está como que él quiere pues estar a la altura de otras muchas personas pero no lo va a estar porque hay que hablar lo que es una cosa es criticar y otra cosa inventarte chismes de así nada más por así bueno perdón bueno pero mira aquí hay algo que quiero que tal vez este aclaremos un poco no porque pues también tenemos que ser un poco imparciales a de que Marcelo haya dicho parte verdad y parte mentira porque bueno yo estoy consciente que en de mi lado se equivocó pero por otro lado tenemos la voz de Felipe Rita eso que 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 podemos sacar nosotros que podemos pensar o creer eso es audio está manipulado o o o o es verdad que Felipe Rita eso está diciendo que tiene contratos y que es un toro grande y que se vienen cosas grandes mira como para que nosotros creamos para que nosotros creamos esos audios te voy a decir hay una forma bien concreta si Marcelo Larín de veramente los tiene bien puestos en su lugar como persona porque no pone su refleja su teléfono en el vídeo y que ponga el audio sin que se corte ni nada si es que vos puedes poner tu teléfono acá que se ve reproducir audio por audio si eso no hay ningún problema vos lo puedes hacer ahí si Marcelo Larín tendría una gran credibilidad ¿por qué? porque está poniendo el vídeo ahí enfrente loco o sea te está poniendo el audio está abriendo la conversación de quien es y cuando como ya está metido hasta aquí por qué no enseñarlo demostrar el teléfono miren aquí está Julano me lo mandó y aquí reproducir el audio no costaría nada ahí sí pero yo como está ahorita este audio yo te lo voy a decir una cosa estamos en el 2023 estamos en el siglo 21 estamos a la orden del día de la tecnología podemos crackear cualquier audio viejo a mí decime que te hago una edición y yo te la voy a hacer y yo te voy a meter la voz mira costa tomarse el tiempo tomar partes y pum y juntar un audio y ponértelo y montártelo a voz pero el día que de veramente este señor tome la credibilidad necesaria es el día que ponga el teléfono de él y diga quién lo mandó y que refleje en el vídeo que lo ponga por acá y ponga y reproduzca el audio ahí papá allí sí Marcelo Larín va a ser un hombre de respeto y otro va a ser un hombre de respeto para el pueblo salvadoreño porque ella ya traicionó el pueblo salvadoreño y te lo voy a decir por qué lo traicionó y ya lo traicionó dos veces a ver dime por qué me perdí una va lo traicionó por qué por qué por qué escondió esta información claro por qué no la denunció en su momento porque no sacó estos audios de walter arraujo cuando eran las internas de nuevas ideas o pero pero walter aceptó que era su conversación era él pero yo lo que te quiero decir pero por qué no soltaron esta información le falló al pueblo porque el pueblo siempre quiere saber la verdad pero al principio él dijo que esos audios no lo que lo había encontrado casualmente pero es mentira eso no es esta era una jugada que tenía desde hace mucho tiempo y sabes por qué porque unas llamadas de los audios que puso de walter arraujo si te puedes dar cuenta se oye como que un aeropuerto está y él fue cínico cielo nomás lo que le preguntaba era nada más ni nada menos oíme bien si escuchaste bien el audio le preguntaba y qué opinas sobre esto él no se involucró en nada él salió en caballito blanco quien se destapó hablando fue el señor walter arraujo y ahora no puedes caer tan fácil se entiende claro pero pero acordate que existe algo esto brother existe una amistad como que yo esté con vos y yo te mande audios claro yo con vos no yo con vos tengo una línea que se llama amistad y vos como hombre tanto como tu palabra de hombre y como hombre que eres que la palabra de un hombre la que cuenta aquí y toda tu vida y te hace ver como hombre toda la vida es tu palabra pero pero mira pero si si marcelo larín ha hecho desde el principio cuando comenzó te juegas que andaba con un youtube y después hacerlo traicionando sí pero lo que te quiero decir yo sé lo que he hecho pero es que acordate si vos me invitas a tu casa me metes a la intimidad de tu casa me das una taza de café me toma en tu casa en tu hogar sentada en tu sofá vemos un partido yo yo soy tu amigo y no es cualquier amigo me dejaste entrar a tu casa y esa amistad no la puedo traicionar claro claro porque no es así nomás entonces va esa fue la primera traición de marcelo larín porque no publicó porque no tuvo huevos de publicarlo yo lo hubiera tenido y me hubiera valido pepino como dice el que le vale lo que piense porque yo miren aquí está todo esto expuesto y estos hicieron esto y esto y esto todo el pueblo se le ha dado cuenta la gente se lo hubiera aplaudido marcelo larín hoy por hoy fue uno de los youtubers más resonados no lo vamos a negar ok la segunda vez que lo traicionó hoy es esta vez esta última vez de estos audios y por qué crees que lo traicionó al pueblo por qué simple hecho porque está traicionó amistades y traicionó al pueblo porque porque el pueblo estaba creyendo una idea que nosotros ya teníamos prácticamente los engañó nuevamente porque porque los quiere engañar con unos audios que no está mostrando las pruebas necesarias sino que sólo se los está poniendo nada más en el vídeo de él que si te puede dar cuenta vos sos cuidadoso oíme bien ni siquiera oíme bien puede poner imágenes todo el tipo de rollo ordenarlo bien sino que todo distorsionado una parte por aquí otro minuto 5 otro minuto 20 sólo cuando le conviene porque no tiene un audio concreto es lo que está haciendo es jugando con la mente nuestra usando pedacitos para él sacar dinero cuánto fue del audio que puso de felipe en este último vídeo anda velo fueron como 30 40 segundos claro claro pero no pero te voy a decir este por ejemplo yo básicamente siempre he dicho lo que entre la verdad y la mentira pues ahí está el medio pero entonces por ejemplo yo escuché en la entrevista que hizo walter rabo con natan bakke y pues básicamente él salió aceptando aceptando que él sí le había llamado y que básicamente pues dijo que lo que estaba haciendo era tratando de calmarlo porque pues hay que calmar el loquito y pues pero sí o sea él acepta que es su llamada entonces mira yo pienso no creo analizo las cosas como están tal vez lo que le falta a marcelo a marcelo es como tú dices poner las pruebas contundentes y no llevarse este 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 teatro de a pedacitos porque entonces o sea te toca a ti o a mí estar unido en todas las piezas puta si él las tiene pues que las monte que diga aquí está porque es algo que también vamos a ser sinceros walter rabo también no es la fichita que todos piensan tú sabes que al señor también le gusta mentir mucho y a veces pues se pasa de la mente de las cosas que mira en eso te voy a decir una cosa yo lo tengo algo bien claro la gente no son niños claro no son niños yo no soy niño ya sabemos qué es lo que nos gusta ver y qué es lo que no nos gusta ver allí ya conocemos cada tipo de persona como es ahí yo no voy a juzgar sabes por qué porque ahí cuando ya eres un conocedor de lo que del acontecer de todo nuestro país ya no tiene ya no tiene que afectar afectarte este tipo de cosas claro ya tú decides a quién quiere seguir el señor no escondido su historia el señor no escondido su historia porque para mí la ha hecho pública si cada cada programa que tiene dicen yo cuando era arenero hacía tal cosa y tal cosa me revela las cosas él lo dice no lo esconde pero a la gente o sea como te diga cada quien yo como digo dios los hace ellos se juntan no en eso sí estamos de acuerdo yo los hace ellos se juntan pues el mismo diablo ahí te dejo a los que piensan todos allí y lo que pensé vos ahí los dejo dios los hace ellos se juntan así te digo yo tengo ese dicho y vos ya sabes todos los que van a entender las que tienen una sociedad ya pues bastante avanzada mi abuelo siempre me decía me oí bien lo que me decía el buey sólo se lambe hijo claro y también me decía ay dios el que entre la miel anda algo se le pega y yo tomé todo eso de mi abuelo y por eso que porque crees que yo estoy aquí yo no me vas a ver con que aquí amistoso no yo no loco yo sigo mis cosas otra que yo paso trabajando también pues yo tengo chance no más de las tres de media de la tarde tengo chance de pasar los vídeos que incluso estoy por hacerles un vídeo porque muchos me están cuestionando pero cómo es que dicen que trabaja vos y andas que hasta bien vergones los vídeos como salen ahí yo uso la computadora de mi jefe yo ando cargando mi pedazo de tela verde mi retazo de tela verde yo lo ando cargando en la mochila mi jefe me dice vas a hacer mi dedo si te voy a dar media hora yo por eso no me tarde en mi vídeo loco porque mi jefe él me ha dado la oportunidad mi jefe es chino y él me dice que él ama bukele por ver por ver adoptado la ley del bitcoin por porque pues ellos creen mucho en que en este tema de la del bitcoin entonces él me da permiso hacer mi vídeo bueno entonces como tantas tantas preguntas que te hacen que aparte de que hace con tu vida pues decirlo acá de qué trabajas yo soy yo trabajo yo soy primero en el marcadero de san francisco yo estoy descargando barcos ahí adentro como unas 30 millas náuticas adentro ok ok ese es tu trabajo descargas lo que viene digamos de china de otros países o un ejemplo que vienen de indonesia vienen de taiwán o sea vienen de todos los países ahí descargamos todo nosotros todo como alimentos y cosas que vienen todo para el país pues ahí los descargamos ok ok es un poco pesado no si un poco pesado no es pesado en el sistema que vas a hacer fuerza sino que porque ahí adentro hace un frillazo o sea prácticamente te estás congelando usas unos trajes gruesosísimos y es de como saber bastante como de computadoras porque la grúa es toda computarizada agarrándola y como la agarra y o sea un relajo pues bueno pues regresemos al tema pero ok escúchame lo que te voy a preguntar ajá cómo puede ser posible que todavía marcelo puede atender un verbo de gente que le cree porque hay gente que le cree pero a las ciegas entiendes eso y este y como te digo o sea no todo yo en los personas voy a ser sincero yo sí creo que parte es verdad parte es mentira en mi en mi posición mi opinión pero pues como te digo o sea si va así que va metiendo a todos fíjate que antes que sigas yo no me toco ni en que en parte sea verdad ni sea mentira para mí todo es falso yo te lo puedo decir yo 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 estoy a la orden de esta onda y porque puede hacer ediciones por eso yo te digo que no me no me como un cuento así de fácil si me entiendes o sea para mí todo es falso porque si fuera verídico se la hubiera rifado de otra manera y libre de esto que si fuera verdad todo esto ahí está la fiscalía general de la república loco crees que yo voy a dejar ir una oportunidad así si el tanto hoy por hoy se odia odia walter arraujo porque no fue a la fiscalía llevar a todos estos años no pero ahorita sabe ahorita tú sabes bien que ahorita aunque alguien ponga una demanda con la fiscalía así que digamos para walter o cosas así tal vez no pueda agarrar fuerza si entiendes porque vamos a hacer grandes te voy a decir una cosa aunque vos digas que no pero te voy a decir otra cosa te lo voy a decir claro loco las leyes oíme bien en su momento a cualquier pajarito se le llega a su día y si de veramente él tiene esas pruebas yo la hubiera llevado con todo oíme bien con toda la fuerza yo teniendo todas las pruebas me voy a meter a la fiscalía pero el que sea ancentar un procedente que digan que ahí llevé los documentos yo para que los esta demanda y si no vámonos un tiempo atrás cuando raúl melara no quiso exponer los documentos de dulas meléndez y no ahora los están sacando no quiere que quiere decir que nunca se desaparecen los documentos la documentación está ahí pero es para sentar el procedente imagínate que qué bonito hubiera sido que marcelo larín hubiera llegado a la fiscalía hubiera presentado todos los documentos a un medio de comunicación decirle mira aquí está el documento este y este y este la firma de julano aquí están los audios escúchelo que aquí me los mandó un lado de tal crees que no hubiera sido bonito hubiera sido un boom y si ese boom hubiera sido así te lo juro que la gente hoy por hoy le estuviera diciendo marcelo gracias por haber hecho eso papá y si no más no nos vayamos lejos el procedente que fue a sentar beti harán a la fiscalía general de la república contra chiquillo periquillo powers no los demos para aunque digan que fue show pero la señora fue al lugar llevó todas las pruebas se hizo viral donde ella estaba en la fiscalía interponiendo la demanda aunque no proceda pero ahí está está sentado eso no claro pero pero sólo dio propaganda chiquillo periquillo pero sólo fue propaganda pero así mismo quién hubiera gaseledo ganando en todo esto pero mira pero es que marcelo es vivo marcelo sabía que se va al salvador a poner la demanda esa y con todo lo que ha puesto también le cae un sinvergo de demanda a él también si entienden o no si no mira por ejemplo digamos como imagínate este jose youtuber como le mandó a este señor a beltrán y todavía está eso ahora tania pastor va a luchar por por este youtuber claro por ver dicho menos de lo que está diciendo marcelo larín claro y no sólo un youtuber con muchos pero es que ahí es ahí se demuestra tu valentía o sea ponele crees que no ponete a pensar esto brother política ponete a pensar en esto él lleva todas las pruebas crees que alguien hubiera tenido huevos dile a poner una demanda si tiene sabe que tiene la cola cogida como vos si sabes que tienes de vergue y te has puesto en un problema vos crees que vas a ir a demandar al marcelo larín sabiendo que él ha entregado todas las pruebas a los medios de comunicación ser inteligente él no porque es que lo que está jugando nomás es para beneficio de él pero él no tiene nada de eso porque te lo juro que yo si yo estuviera en la posición de él te lo juro que yo voy a la fiscalía dentro dentro o de entrego toda la documentación y distribuyo a todos los medios de comunicación esa información papá y quien hubiera ganado en todo esto larín te juro que se hubiera ido con la audiencia hasta el tope papá se hubiera ido hasta el tope y se hubiera ido hasta el tope ajá puya porque él sí demostró que él tiene todas las pruebas pero así nombre así nomás es un chisme entonces me gusta esto porque cuando salgan porque supuestamente tiene más pruebas más más audio al final de todo pues se tiene que ver si de verdad era un show si de verdad la que buscaba era más seguidores o simplemente si tenía razón entonces es otra pauta para repetir los mismos audios pero espérate escúchame escúchame esperemos que termine todo esto y cuando eso suceda entonces vamos a tener otra pauta tú y yo para venir otra vez y hablar qué es lo que verdad pasó si claro y te digo no él ya no va a sacar nada y te va a decir va a estar repitiendo los mismos audios él sólo le va a estar cambiando título a los vídeos y diferentes transacciones a los vídeos para que la gente esté pendiente de él ahí supuestamente va a sacar uno del domingo vamos a ver de qué va a hablar si no se van a querer yo quiero ver las pruebas yo quiero ver que ponga las pruebas que él dice que tiene que nos pagaron y entonces ahí porque yo honestamente le digo o sea yo te aseguro yo aquí o sea jamás he recibido un 5 de nadie y ni pienso hacerlo pero o sea como te digo a mí me da risa porque digo cómo este bruto puede a mí tan siquiera imaginarse o sea si tan siquiera tiene las pruebas él dice que las tiene pues hay que verla yo quisiera ver y yo te paso lo que mi nombre no va a aparecer y si aparece es falso ahora imagínate lo que te voy a decir él se llena la boca diciendo de que él tiene las pruebas y que las va a mostrar y que tiene las transacciones imagínate o sea y yo digo este bruto no sabe ni lo que está diciendo o sea en mi caso y como yo aparece allí claro me tengo que defender si entiendes pero igual yo como tú igual dije no yo no voy a decir nada pero después dije no porque es que pierde uno credibilidad si entiendes o no porque pues ya él él te viene a mencionar entonces la gente pues la gente que le come cuento y ya bien piensan que uno pues se vende o está atracionando al pueblo y no se trata de eso si entiendes pero bueno mira dejemos esto allí vamos a pasar a otro tema que me parece que es súper importante qué es lo que pasó en ese deschongue con 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 el cantonero y buchito cinco a ver mira el cantonero el cantonero yo lo vi yo estaba viendo el vídeo sale huyendo el cantonero te quiero decir una cosa mostró mucha prepotencia y o sea yo yo digo álvaro méndez yo yo lo yo lo admiro fíjate a la larga de ver los ridículos que hace yo lo admiro mucho porque fíjate que pone la cara al tipo o sea no se hueva ponen la cara no se hueva él 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 aunque sabe que va a perderla pero él le hace huevo él va a la entrevista y él se hasta tres se traje ya para presentarse pero él va a aguantar para pero pues prácticamente si yo no esperé que él se fuera de la entrevista te lo juro cuando lo vi que se fue que apagó el teléfono y que es el cabal vio que le vi que le tocó la equis ahí no estaba el para salirse me admiró pero libre de esto fíjate que yo siento que acordate que cuando vos querés emprender un viaje en el tema de política quiero decirte que vos tenés que aguantar si no fijémonos en los areneros y en los frentudos y donde quiera que nos encontramos le decimos hey devuelvan lo robado y huevo le tienen que hacer y para dónde y no ellos eligieron el tema de política y si álvaro quiere meterse en el tema de ser presidente como dice huevo tiene que hacer y otra cosa que lo digo yo si el tanto dice que reta el presidente a un debate no nos demos paja brother vos sabes cómo habla el presidente bukele y álvaro no se le pararía un debate te puedo jurar que empieza a gritar álvaro así como se pone en un programa con huichito pues pongámonos a pensar en las entrevistas en el mismo programa del como grita imagínate que el presidente bukele pues es un hombre que sabe todo lo que está haciendo si no te has dado cuenta cuando de las cadenas nacionales pues parejito papá si él no tiene que estar bien no es como la claudia ortiz que tiene que estar vigiando cada rato el hombre está ahí sabe lo que va a decir pues con con certeza con firmeza sin tartamudear ni nada entonces yo le digo que álvaro para mí es un chiste porque también cuando lo reta que vayan a a porrear maicillos y frijol y que no hombre hermano va ese es un chiste mira no te imaginas hay que aceptar brother nosotros lastimosamente nos tocó nacer de familia pobre el presidente viene viene de la de cuna de cuna de oro como le decimos nosotros a lo buen salvadoreño cómo te lo vas a retar ir a el campo a porrear frijol o maicillos no lo va a hacer pero eso ese hombre quién era el papá inteligencia pura papá es como el talento yo siempre comparo cuando me dicen en este tipo de tema de álvaro con el presidente le digo ese es cristiano ronaldo y leo messi son dos buenos oíme bien son dos buenos valga la reunión sé que no es álvaro méndez no es malo voy a aclarar pero ronaldo es buenísimo pero se da cuenta que messi es talento y es el presidente bukele y ronaldo fue hecho a porque quería lograr su sueño porque perseveró porque le echó gana y álvaro méndez eso está tratando de quererse aruñar y ver cómo se sale de dónde está pero si sigue con ese tipo de cosas de ser intolerante no va a lograr nada va esa es tu opinión y la respeto pero mira vamos a como te digo a ver un poco a el otro lado para que no se vea que sólo echamos tierra a un lado no me voy a poner un poco en la posición a no debatirte pero esto no es un debate pero veamos mira fíjate que algo bien importante si analizamos bien lo que pasó ayer con guchito 503 o sea es que acordar de que álvaro ha sido este cabrón aparte de ser cantonero y así es él anda haciendo con los artistas para acá para allá o sea como él trabaja en la publicidad y mira lo que yo veo y creo que es también lo que está pasando esto mira este cabrón lo que hizo fue ir al programa de guchito y él ya tenía en mente que iba a abandonar el programa sabes por qué porque ese es el boom que necesitaban para que hablaran de él él sólo fue allí y hizo el cabal porque no se salió antes espero que vete y amara para que hubiera más roce y mira entonces explotó y vámonos se va qué pasó con eso automáticamente él no sale perdiendo o sea como digo tal vez en el debate salió yendo pero la gente habla más y es lo que él hace si entiende mi pregunta es a tu punto de vista crees que álvaro méndez sea competencia en la política salvadoreña no 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 estamos hablando ahorita de lo que está pasando digamos en los vídeos ahora mira ahora por ejemplo el tipo o sea yo no sé por qué no ha logrado que cinco tv ande con la foto de caminando por los parques a mí dándole propaganda porque la gente que no lo conocía ahora ya lo conoce y eso es lo que él hace eso es lo que él busca y él mismo lo dice él mismo lo dice en sus programas si entienden entonces o sea como te digo yo vi la vi la entrevista y como te digo o sea yo pienso de que a él a álvaro cuando no lo dejaban hablar fue que pues digo no esto no no es para mí me voy porque viste la de ronda lumaña ronda lumaña aguantó todo el programa y le dijeron de todo y tú sabes te voy a decir una cosa va ya dices tu punto de vista ya dices tu punto de vista de lo que ganó supuestamente álvaro méndez vaya te voy a decir y te lo voy a decir con todo sentido de la palabra se aguantó ronda lumaña y ronda lumaña es un zorro de la política papá y eso te estoy diciendo cuando te hablo zorro en el sentido de la palabra claro y ronda lumaña sabe que aguantar vara en este tema él sabe por qué aguantar vara y álvaro méndez hizo como un niño huyendo cuando ya no aguantó la vara y ronda lumaña no es nuevo estar en política y te lo voy estoy poniendo de ejemplo para que es un señor ya curtido en la política ok álvaro méndez realista en aguantó la vara y lo que me decís vos que necesitan que hablen de él ok has logrado que 5 tv anda con la fotografía y que lo conozca te voy a poner esto vos crees que álvaro méndez tenga oportunidad en la política salvadoreña fíjate que pues ahorita como yo siempre digo no la entiendo que tal vez no no llegue como a lograr su objetivo al cien por ciento pero aquí hay algo bien importante es que en la política quién sabe lo que pueda pasar porque mira por ejemplo no porque mira escúchame lo que te voy a decir por ejemplo hay mucha gente que está resentida hay mucha gente que por ejemplo digamos este ya sea porque le metieron preso a alguien que está inocente entonces entonces el resentimiento por eso pero por el porcentaje es no pero déjame terminar déjame tomar la idea por allí por ese por ese lado es que la oposición va a empezar a buscar se entiende entonces si nos damos cuenta si nos damos cuenta por ejemplo digamos el porcentaje de votos que obtuvo el presidente buquera en la última elección y cuando salvadoreños están aptos para votar o sea eso es lo que ellos le van tirando a ese a ese a ese público que básicamente no votó y está indeciso se entiende el álvaro y la oposición no están buscando seguidores de buquera a ellos no les importa si yo voto por álvaro o tú o betty o bichito ellos no están buscando eso ellos van por otro camino se entiende o no y eso y eso pues quién sabe allí toca el presidente y todo su desmadre que tiene allí para que pueda a me imponer como te digo sea también ellos allí presionar porque como te digo o sea nunca se sabe mira aquí lo que pasó acá en eeuu tú sabes que todo el mundo decía la no venía una ola roja sino un tsunami que iba a perder el senado el congreso y qué pasó ahora el senado hasta con más fuerza está así demócrata va no sé y lo y lo estoy hablando de personas acá que o sea saben de política no no cómo fue lo que me dijiste anterior que el senado de qué dijiste el que por ejemplo acá en eeuu que todos creían que los republicanos iban a hacer un tsunami en la que iban a ganar el congreso y el senado y mira cómo quedó o sea y te estoy hablando de personajes que saben de política el senado quedaron empatados en el senado y en la cámara baja están reinando los republicanos nombre nombre loco en el senado los demócratas estaban igualados y les subieron uno más fueron empatados y lo que por qué supuestamente está arriba los demócratas es porque hay dos independientes que supuestamente se están al lado están yendo al lado de los de los demócratas por eso está arriba de los republicanos no había 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 50 y 50 y quien rompía ese ese liderazgo era la vicepresidenta en esta elección se esperaba que los republicanos ganarán hasta tres pero lo que pasó fue todo lo contrario lo que pasó es que los demócratas robaron uno todavía entonces tiene pero pero la cámara baja la tienen los republicanos y mientras la cámara baja pero que trato de explicarte es que o sea todos creían que era o sea que era indiscutible que se iba a acabar los demócratas tu idea es tu idea es que prácticamente puede hacer que álvaro méndez tenga su realce ahí pero fue a ti que yo pero que nada escúchame ni siquiera álvaro porque no tenemos no sabemos quién es quién va a ser el líder de la oposición no se sabe te voy a explicar o sea el que quede saquemos álvaro pongamos el que no no y no vamos a hablar de álvaro también y de los que van a poner vaya te voy a explicar algo vos tenés familia en el salvador verdad puto un verbo va qué te dicen tus familias en el salvador pues fíjate que voy a ser honesto contigo viejo yo he hablado este con mucha bueno tú sabes yo tengo somos somos muchos somos ocho hermanos tengo un verbo de sobrino familia tengo gente que es abogada tengo profesionales pero mira aquí está el punto el punto es que cada vez que yo hablo con ellas con mis hermanas o mi primo lo que sea número uno no quieren hablar mucho y número dos dicen de que la seguridad está bien pero se queja mucho de la del alto precio de la vida está muy caro ok entonces pero ya me preguntaste déjame terminar entonces qué es lo que pasa por ejemplo a mi cuñado le llevaron el sobrino preso porque le encontraron unos textos no sé qué diablo y es y los amparó un preso tres meses creo que estuvo y después ya lo sacaron entonces otro tipo que el primo de él es esta abogado pero ni siquiera podía hacer nada porque no le permitieron entonces qué te quiero decir están como divididos y ellos votaron un poco pero ahora con eso que pasó la mitad dice que está bien el régimen de sesión y al que salió jodido porque hasta que no te toca a ti pues dice no porque me justo o sea tres meses el pobre niño bla 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 era menor de edad entonces están divididos si entienden pero cada vez que yo hablo con ellas o sea siempre está como ese de que no que chiquen los teléfonos te pueden intermedir la llamada ten cuidado con lo que dice bla 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 si entienden o no incluso imagínate lo imagínate lo que me han llegado a decir y esto me lo han dicho a mí que cuando vaya a salvador tenga cuidado y yo digo pues por qué dice no porque tuve unos vídeos diciendo cosas no pero yo o sea yo no tengo nada en contra de nadie si entienden o no sí pero que aquí ahora amen si dices algo malo del gobierno te puede ir mal estos son los pensamientos que he escuchado honestamente sin mentir muy bien punto muy buen punto te voy a decir una cosa bueno como dices tú cuando hablas del tema de seguridad cuando no te toca a ti está bien pero vamos a ser realistas viejo y vamos a poner la carta aquí sobre la mesa cuando hablas cuando no te ha tocado a ti en la vida que no que nos enseñaron tus padres que te que te enseñaron a ti a tener una educación y no meterte en ningún problema mi papá a mí siempre me decía hijo no se ande con julano de tal porque ese julano de tal dicen que andan con tal persona y andan en problemas eso dicen que andan en cosas malas a mí siempre me lo advirtieron mi papá siempre me decía hijo no ande música que no es adecuada en su teléfono y sepa responder sus llamadas y sus mensajes y cuando me hablas de intervenir las llamadas tú sabes que en eeuu existen leyes que que te pues están intervienen tus teléfonos claro pero es aprobado por un juez claro es aprobada por un juez no y el fbi cuando necesita retomar la información él no te anda pidiendo permiso interviene y boom no claro pero o sea ya digamos tiene que ser puto un delincuente no aquí mira vamos a ser honesto yo estoy feliz que atrapan a todos los mareros que los hundan en la cárcel que limpian porque que dejen bien o sea ni la ni la menor ni la menor duda porque te lo juro yo he perdido primos loco por los pandilleros no yo también he perdido gente hermanos yo he perdido gente que de veramente uno ama y qué es lo que pasa yo oíme bien cuando me hablamos de esto que la gente está inconforme con el gobierno y que por eso van a retomar la oposición va a retomar un buen porcentaje de personas nomás ellos lo que van a recuperar es el porcentaje de las personas que han tenido gente presa loco y si te lo vamos al porcentaje hay 62 mil personas detenidas y si multiplicas 62 mil por 5 son 300 mil personas que estarían del lado de ellos de la oposición pero ponerte a pensar en eso hay muchos padres que dicen no ve que metan presa este si este andado en su mano hay muchos padres que se han atrevido a eso loco decir va gracias a dios que lo metieron preso este si es que no es la buena joyita pero mira mira ahorita dijiste un número y si hacemos números ya es peligroso para el presidente cuando dijiste que eran si multiplicamos 65 66 mil por 5 no 300 mil son 62 mil por 5 que sean cinco familiares que puedan votar por cada persona cuando sería eso son 300 mil personas imagínate 300 mil y ahora si estos cabrones locos logran juntar los de arena que eran 900 mil y ahora los del fmln que eran como y es que iba a reunir todos papá ahí van todos reunidos ahí van los areneros los frentudos las famosas comunidad internacional la comunidad la 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 las cómo se le dice esta perdón por la palabra como de internacional ellos para la sociedad civil hay incluido todo y te voy a decir por qué y es que miraba y no hay no hay ni siquiera la más mínima oportunidad que puedan hacer algo por qué porque cuántas personas se van a abrir el voto en el exterior papá esta va a ser una avalancha de mí te acordarás si la mayoría de la diáspora estamos con el presidente bukele mira si es que la gente ahora anda en el salvador espero que viajes muy pronto loco no te vas a imaginar esa barbaridad de gente en los restaurantes en la playa hermano un sinfín de de dónde usted a de soy de tal estado vengo de te vengo de nueva york vengo de tala y yo me pongo y le digo y qué onda porque es que sólo lleno y esto que pues porque porque cuando también pues la gente está viajando mucho mucho turismo yo tengo un este un tío mío que es politur que le dicen ya ves que ellos andan y me dicen que que me dicen no porque ellos llevan registro como de me dicen no fíjate que donde yo estoy destinado prácticamente sólo en diciembre llegaron que me dice 70 mil personas a hacer turismo más o menos donde yo estaba y así todos los lugares y también cuando tú eso es claramente ese punto y también cuando me hablas del tema este bien importante que hoy por hoy las intervenciones de teléfono en todo esto yo te lo voy a decir una cosa te voy a ser realista para mí que se preocupe la gente que tiene que algo que deber porque porque si yo estoy hablando con vos y te llamo que onda hermano cómo estamos tranquilo cómo está el país mira que por la verdad no te van a hacer nada y es una ideología que quieren vender hoy por hoy la oposición a nuestra gente porque 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 ellos dicen que todo ver un soldado dice la posición dice que cuando ven un soldado tienen miedo ven un policía le tienen miedo claro ok pero eso ya es ridículo cómo van a tener miedo ni que fueras ni que fueran dioses aquí mencionaste algo que me interesa saber eso dijiste que la diáspora está 100% como que le dice pero mira hago y no tienen miedo que nosotros salvadoreños no tenemos esa cómo puede decir esa esa este pongámoslo así esa educación o ese digamos de ir a votar por ejemplo te voy a dar un ejemplo claro mira los tps los especialos esos cabrones saben que depende del tps pero tú vas a ver a las marchas y sus residentes y ciudadanos los especialos no van entonces o sea como te digo no sé qué vaya a pasar con el con el voto en el exterior porque el salvadoreño bruto se va a trabajar que ir a votar o sienten entonces vamos a men yo quisiera que votaran en masa para que esa cultura se vaya como te digo esperando acá y podamos tener una decisión importante que nos tome en cuenta de verdad pero me parece por ejemplo digamos la última votación que supuestamente hicieron acá fue un poquito ahora no se sabe qué va a pasar si o sea por ejemplo un ejemplo no digamos tú tienes un patrón que es buenísimo que te dicen no ve a votar o haz tu vídeo pero no muchos como tú tienen esa opción que por ejemplo digamos les vayan a decir no tienes que votar a tal consulado y por ejemplo acá en nueva york si tú tienes que ir a votar si en manhattan no puedes ir más de long island estás hablando de un día o sea te pierdes un día de trabajo entonces yo creo que por ese lado sería bueno que pudieran votar desde el teléfono si entiendes es una no es que mira si creo que si te has enterado bien del voto en el exterior es que que si vos oíme bien al voto en el exterior lo van a abrir un mes más un mes antes de que lleguen las elecciones ya supiste eso verdad creo que te hace falta un poquito de tomar a tiempo bien esto porque porque vienen las personas ya se explicó que las personas que tengan oíme bien su dui o su pasaporte que sea con dirección de los eeuu va a poder votar desde su teléfono celular ok ok y las personas que tengan con la dirección oíme bien que tengan del salvador la dirección van a poder votar a un consulado y para ese voto van a abrir las elecciones un mes más un mes antes para que poder tener ese truco ese trámite de votos que puedan ser procesados en los consulados porque acordate que los consulados no son mucho los que están en el país tú lo has dicho de esta una mayorista en otro en long island entonces eso ya se está viendo eso tiene que evaluarse todo ese tipo de cosas por eso es que han tomado a bien que si las votaciones van a ser en marzo la van a la votación la van a abrir en febrero para para estas personas para que para que puedan ejercerse votos y pues puedan tener el chance de poder ir a votar y ejercer su sufragio y yo te voy a decir una cosa y yo sé por dónde va la cosa lo que me está diciendo vos muy buen dato mira mucha gente está la gente la mayoría que somos el 98 por ciento estamos contentos con el trabajo del presidente bukele si te puedes dar cuenta de la gente vídeo cuántas personas lo van a ver y quiero que me dejan un comentario acá todos quienes están listos para votar y vas a ver que todas las personas van a hacer el tiempo yo estoy acá a mí me llega el sobre acá a mi casa para ir a votar yo yo no ando buscando el voto cuando voy a votar las elecciones de acá yo lo que me llega a mi sobre lo firmo y ya lo mando claro claro fácil y me lo cuánto tiempo me lo mandan a mí un mes más antes un mes y medio me antes de las votaciones me llega a ni el sobre para poder votar entonces esta gente vamos a tener un mes y te digo va a ser de mí te acordarás y vamos a hablar otra plática así como estamos ahorita no pero esto lo vamos a tocar cuando vayan pasando para para tú sabes claro y vamos a hablar y me vas a decir wait tenía razón porque mira es que toda la gente está contenta con el presidente bukele y vas a ver este vídeo el apoyo que le van a dar te voy a decir lo que lo que digo siempre cuando hablan de bitcoin no yo tengo inversiones en bitcoin tengo muchas está a favor del bitcoin si ahora estoy a favor de que hayas no pero es que fue buena bueno cuando esté el bitcoin a 100 mil va a tener la razón ahorita la tengo yo cuando tenga 100 mil me llama y me dice si viste la cagaste yo te voy a decir ok está bien no hay problema si tienes razón pero por ahorita le digo tranquilo que la tengo yo sí o sea porque el bitcoin tú sabes está por suelo hemos perdido el billete yo no por eso he perdido mucho pero ahí estamos si entienden o no ahora lo que te quiero decir lo siguiente lo que dijiste tú de las elecciones y por eliminar la oposición tú qué mensaje le puede mandar la oposición diciendo de qué mira si es que la oposición ni poderse de acuerdo puede hermano no sé si lo has notado vos si te pueden dar cuenta andan como como hormigas cuando le echa fulidol y cuando te hablo esta palabra es que andan por aquí por ahí andan como ahí haciéndose una manchita y no saben para dónde seguir no siguen una línea así están los de arena y los del fml ni toda la oposición todos quieren jalar por su lado porque todos quieren como llevar su propio candidato y cuando llevan su propio candidato ese es el problema que no están en nada prácticamente ellos están haciendo su orden ellos están jalando cada quien por su lado lado porque ya 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 es que se había cortado la conexión a sobre estaba como ok todos están jalando la oposición hermano todos absolutamente todos están perdidos no saben jalar para el mismo lado no están estructurados si te puedes dar cuenta ponete a pensar eugenio chicas les ha hablado a todos que busquen un solo candidato pero si te das cuenta ronda lo maña anda por su lado álvaro méndez anda atrás de ronda lo maña y no me lo vayas a negar porque si álvaro méndez fuera un líder a él lo buscaran pero si te viste hace poco vi que álvaro méndez andó en los ángeles con corona lo maña hace poco fase como otro día atrás porque se anduvo reuniendo con carlos saade que quiere decir esto que álvaro méndez no es un líder líder si lo ponen de este punto de vista es este viejo de ronda lo maña porque porque se jaló al arenero y se jalo a álvaro méndez álvaro méndez sólo es una pieza cita en este en este ajedrez que están jugando se cayó tenés malo el internet eso lo que pasa así sí sí está malo ahorita te digo que si te puedes dar cuenta álvaro méndez no es un líder hermano líderes quieras o no aunque no nos guste y mueve gente este viejo de ronda lo maña se llevó a carlos saade y álvaro méndez no nos demos paja desde ahí date cuenta cuando un líder puede tiene donde el convencimiento este viejo te digo el zorro no va a lograr nada en la política salvadoreña pero se ve que está jalando gente fortín magaña ahí anda detrás de de ronda lo maña y no nos demos paja álvaro méndez tuvo que apagar su vuelo desde nueva york para los ángeles para reunirse con este viejo que no tiene nada que ofrecer pues ahí anduvo con los líderes comunitarios con chiquillo periquillo power tuvo con este cáncer veros date cuenta yo pienso que yo pienso que este ronda lo maña está quemado si él va a ser el líder cerremos el telón nos vamos al sobre es la verdad es la realidad ya la gente realmente crees que todavía hay una oportunidad es que no puedo decirte esto mira tal tal vez tenga más oportunidad que ronda lo maña y que y que el otro se vio que si no es un líder como como no es un líder bueno mira este es que como puedo explicarte esto viejo mira vamos te voy a hacer una una pequeña este vaya pero antes de todo vos sabes que es un líder no no esperate esperate escúchame lo que te voy a decir mira líder es aquel que va adelante aguantando los primeros flechazos entonces mira lo que pasó acuérdate el único programa que voló verga desde el principio cuando ganó a bukele era solo el baro méndez o sea él ha estado allí aguantando dándole tenía sólo dos vistas dos seguidores y la gente lo puteaba lo trajeaba y ahí estaba así entienden o no son ahora lo que quiero decir lo siguiente like no me digas que un líder es aquel que se sube al camión cuando ya va en camino no o sea yo no digo que árbol es un gran líder pero él tiene lo suyo si entienden y que te puede asegurar que algo tiene más posibilidades que los otros de verdad en serio te lo digo o sea y no es porque yo diga o no si yo voy a votar tal vez por amor no yo no tengo partido político yo nunca votado y tú sabes me trata de hacer como medio pero también hay que ver lo que es verdad y lo que es tú sabes porque te lo digo honestamente si pone la oposición a ronda lo maña martín a ese no 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 es que ya se acabaron si entienden ahora si ponen a este tal vez tenga un poquito más de pero pues tampoco garantiza que va a ir a ganar si me explico ok bueno como te digo yo yo te soy realista y a cualquier persona de oposición hermano yo se lo digo yo me gusta ser una persona sincera sensata y todo no hay oportunidades para esta gente te lo puedo asegurar con fe y verdad y sin temor a equivocarme no hay chance y yo lo puedo ver sabes por qué yo andaba en el sabor yo viajo el sabor cinco o seis veces en el año donde quiera que voy hermano bokele bokele no sé que estamos con un presidente no es que esa gente es loca ellos no quieren bien para el salvador mire si usted supiera mire ahí mataron a gulano ahí mataron a vengano ahí se estaban los pandilleros en la esquina y todos los que pasábamos por ahí nos quitaban un dólar que nos decían que no sacáramos la soda mire que viera que cómo ha cambiado todo esto o sea pongámonos en ese plan pues está mala la señal hermano bueno ahí te dejo entonces pues porque creo que está un poquito mala señal no 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 vamos a lograr concretar el el chunche este como dicen por ahí